¿Puedo dejarme su gesto? Sí, Patricia. Y está aquí Valeria Montes, la mujer que va a reemplazar a Toni Campana. Sí, por supuesto. Dígale que siga, claro. Con gusto. Siga, por favor. Yo me voy a ir. Buenas noches. Mi nombre es Valeria Montes. Y vengo a dar mi vida por usted, si es necesario, jefa. Encantada. ¿Va a ver a Santana? Mucho gusto. Al pedro. Gracias. Gracias por ver el video.